¡Suscríbete al canal! Un poquito pasada de moda, pero ahora sí me lo dejó Obviamente esto me lo dejó hace bastantísimo tiempo Vamos a ver qué tal nos va Lo he probado en bastantes modos de juego Y la verdad es que está muy, muy complicado A ver si nos podemos ir por acá Lo único difícil, creo yo Es que solamente podemos utilizar el cañón Y aquí es una buena zona para ponerlo Le damos aquí uno, le damos dos, le damos tres ¡Y ya muérete! ¡Ay! ¿No se murió? ¡Lol! ¿Cómo no se murió? ¡Qué demonios! Bueno, está en Subordination Porque he probado varios modos de juego Y la verdad es que en ninguno me ha funcionado Y ahorita estoy tratando de probar en Subordination A ver si aquí hay un poquito más de tiempo O hay más oportunidad de encontrarse con los enemigos Para hacer un poquito más de bajas Porque sinceramente Me ha costado muchísimo trabajo Completarlo en asalto herbal O en jardines y cementerios Es muy complicado porque últimamente O las plantas no se ponen las pilas Aquí le damos a este No, me va a matar ¡Me va a matar! ¡Demonios! Está complicado Está complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Todavía tenemos tiempo Además vamos ganando Yo no he hecho nada de mi parte para ganar En ningún punto Pero es lo de menos Porque estamos tratando de completar un reto Híjole, las plantas ya van a capturar dos puntos A ver si nos encontramos alguien aquí Tenemos que encontrar a alguien que esté Bajo de salud Y un poquito distraído Para que así lo podamos Aquí me voy a esconder por acá Que lo podamos derrotar fácilmente Aquí a este Mío, mío, mío ¡Uno! Primera derrota ¡Dos! ¡Uy! Estaba bajito de salud Me lleva uno más ¡Casi! ¡Tres! ¡Uy! Venga, buena ahí No creo que venga nadie más Pero con una balita más No me va a alcanzar Entonces me voy a dejarla Para que se empiece a recuperar Oye, qué buena estuvo esa, ¿eh? Tres derrotas Muy bien Perfectísimo Pues esto ya es buen augurio Porque encontrarse a tres personajes Que estén a punto de morir Es bastante complicado Y además que estén distraídos Aún más complicado Entonces vamos a ver Si nos podemos encontrar a otros más Tiene que ser gente Que esté por ahí Tratando de capturar O que haya defendido un punto Pero ya quizás se encuentre Un poquito baja de salud Para que así la podamos derrotar Mucho más fácil A ver si por aquí Aquí nos podemos poner Con cuidadito Aquí, muy bien Le damos a este Ok, cuatro Ya no viene nada de más Cinco, cinco, cinco Cinco Oh, lo fallé demasiado feo ahí Vamos cuatro Y este Lo que me choca Lo único que me choca De la torreta No, me van a matar Lo único que me choca De la torreta O bueno, del cañón De este De esto Es que No podemos disparar Mira, estamos en Subredination Este, no podemos disparar rápido O sea, incluso cuando se monta El cañón Todavía hay un pequeño tiempo En el cual Este Se tarda para que empiece a disparar Aquí estoy esperando Que caiga mi habilidad Y aquí les vamos a dar No, 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 no Esperen, es ver Que les baje un poquito más Son muchos Pero igual y me derrota Oh, cinco Vamos Seis Siete Uy Se quedó un toque ese señor Se quedó un toque No lo creo Me va a derrotar Me va a derrotar No, 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 no Ya, ya van mis compañeros ahí Ya van mis compañeros ahí Oye Qué buena está siendo esta partida Y apenas vamos a la mitad Vamos siete derrotas Oye, yo pensé que No lo iba a lograr jamás Después de intentarlo En varios modos de juego Encontré en el modo de juego En el que sí se podía Loool Qué buena suerte Pues sí Lo hubiera pensado antes Un modo de juego En donde las plantas Se reúnan en un lugar Que no sea Este Jardín y cementerios O asalto urban Fíjense que estas partidas Últimamente me ha tocado Muchas partidas de asalto herbal O de jardines y cementerios Que no pasan del primer jardín Ya sea que esté atacando O esté defendiendo No pasan del primer jardín Y es bastante difícil Cuando estoy tratando De completar retos A veces cuando estoy jugando Pues no hay problema Pero si estoy tratando De completar un reto A veces eso complica Bastante las cosas Aquí a ver si podemos Encontrarnos a alguien No sé de qué lado Sea mejor Cuidado con el frijol Uy Uy, uy, uy Ya aquí arrasaron Mis compañeros Aquí arrasaron Vale Mira aquí viene uno Se está metiendo Y ya le están disparando Entonces es buena oportunidad Para montarnos Mío Perfectísimo Rachita de 8 Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Creo que viene por ahí Espero que no me lleguen Por la espalda Porque si me lleguen Por la espalda Me matan Saben que la mazorca Tiene una habilidad Este super El disparo de vaina Que me mata Obviamente Si estoy montado A la torreta No importa Qué es lo que Intente hacer Ni modo No llega nadie Híjole, híjole, híjole Híjole No nos vayamos a quedar A una Eso también me ha pasado Quedarme a una También me ha pasado muchísimo Cuidadito con este No, no, no Aquí vienen todos Aquí vienen todos Compañero Bájale salud Please Ok Vamos a escapar No solamente No la voy a utilizar Solamente me voy a escapar De acá Uy, 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 uy No, no, no No, 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 no Compañero Disparales ¿Qué hace? Se quedó parado ahí No le disparó Bueno, no importa No importa Esto no tiene que ser en racha No tenía que ser en racha Es lo bueno Aquí, mira Aquí hay uno Pero me da un poquito de desconfianza Creo que lo van a derrotar Antes de que yo llegue Bueno, aquí viene una más Justo se mete Justo se mete Bueno, si se trata de comer a alguien Si se trata de comer a alguien Aquí le damos Le damos otro Le damos uno más Vamos Ahí está Derrota compartida Y uno más Uno más Uy, no puede ser No puede ser Vale, vale, vale Me dieron asistencia Parece que nada más Nos falta uno Híjole, chicos Vamos, vamos Mi habilidad tiene que cargar Rapidísimo Estamos a 14 puntos Mira, ese Es mío No, no, no Esa flor no Esa flor no Este es mío Este es mío ¿Quién sabe qué está haciendo? Pero a mí la verdad es que no me importa Hola, hola, hola ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, hola, hola Con permiso Uno, dos Le damos otro Uno más Uno más No Sí, sí Derrota compartida Ahí están las 10 derrotas Y a punto de ganar la partida Perfectísimo Híjole Híjole Bueno, no importa No importa que las plantas se hayan capturado Porque de todos modos La diferencia es bastante grande Y aunque vayamos avanzando de a poquitos Yo creo que ya estuvo que A ver si nos podemos echar un pilón Una planta más con el cañón Nada más que cargue Una planta más con el cañón Sería épico esto, eh No puedo creerlo, players Me está costando un montón Mira, este es mío Este es mío No, ese ya lo derrotaron, sí Es que la torreta del ingeniero Está bastante Bastante chocha Mira, aquí vienen unos Aquí vienen unos, voy a dejar que vengan para acá Y en lo que viene para acá Los agarro con mi cañón Vamos, bajen, bajen Uno Dos Uno más ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pasó! ¡Me pasó por la cabeza! Y ganamos la partida Perfectísimo ¡Uf! Pues me costó bastante Me costó muchísimo este reto Para este reto cumplido Espero que les haya gustado Te mando un saludote, más hit Muchas gracias por tu reto Yo tenía mucho tiempo que lo habías dejado Pero voy tratando de completarlo Mira, salimos en las mejores actuaciones Aunque sea con la rachita Pero vaya, salimos Perfectísimo Espero que les haya gustado el videíto Ya saben que Estoy trayendo muy, muy, muy Muy pronto sus retos En cuanto los termine Y obviamente como estoy trayendo más cosas al canal Pues también me tardo un poquito Pero espero que les haya gustado A ver si me pueden apoyar Con su like para estos retos Para que traiga más contenido Y hoy, hoy chicos Les voy a dejar un reto yo a ustedes Que va a ser romper una meta De 30 likes A ver si la logran A ver si la logran Y si la logran Voy a tratar de traer El videíto de retos El siguiente Mucho más antes De lo que yo estaba pensando Porque estoy pensando Nada más subir Dos retos por semana Pero si Si rompemos el reto De los 30 likes Lo traigo antes Espero que les haya gustado el videíto Les recuerdo de esa idea Nos vemos hasta la próxima Bye Siempre pensé usar Tu mismo lenguaje Si no la vamos recorrer Cada rincón en este viaje Rescríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!